Mis queridos, mis queridos, espero que lo estén pasando muy bien y apenas supe de esta nueva iluminación que están colocando en el Zócalo, en la Ciudad de México, para ahora sí alistarse con toda en este evento tan importante para los mexicanos que celebran con todas las de la ley, como decimos en Colombia. Así que veo que se está organizando muchísimo, la ciudad se está preparando para este gran evento en donde se va a llevar a cabo el grito y pues también los desfiles militares y toda esta celebración que además es también con comida y las familias se reúnen y hay pachanga y hay tequila. Entonces estuve por ahí averiguando y me encontré con este video que me parece que como que nos va a mostrar de forma resumida y concreta qué fueron esos cambios que se hicieron y sé que este año va a ser un año muy especial. Siento que la energía está muy por lo alto y que mucha gente apoya al presidente, seguramente no al 100%, pero sí un porcentaje histórico. Así que bueno, acompáñenme a ver cómo es que está esta nueva instalación de iluminación en el Zócalo de la Ciudad de México por el mes patrio o mes de la independencia. Y es que ustedes me han dicho que justamente en este mes es donde empieza la fiesta, que de aquí para adelante, mejor dicho, esto no para. Como siempre les voy a dejar aquí en la descripción el link directo del video para que vayan y apoyen a este youtuber, al igual que lo hagan por acá conmigo por medio de ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita, los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que te truje chencha, veamos a ver qué. La fiesta patria cada vez está más cerca y el gobierno de la ciudad, ¿qué está haciendo? Preparando todo para el Día del Grito. Comenzó el mes patrio, el mes de septiembre y obviamente tenía que venir al Zócalo y más precisamente de noche porque empezaron a iluminar todo con la temática del mes de septiembre, con la temática de la independencia, los colores de México, miren. Este año la decoración del Zócalo tiene que ver con la temática de plantas emblemáticas y cuatro héroes de la independencia. O sea, que ya, ya prendieron todas las luces. O vio los colores de la bandera. Mi nombre es Jorge y soy buen argentino viviendo en México. Y obviamente no podía faltar aquí comenzando el mes patrio, el mes de septiembre, esperando el Día del Grito, el Día de la Independencia y vine a ver cómo está quedando el Zócalo totalmente decorado, iluminado con los colores patriosos. De fondo tenemos el Palacio Nacional que lo que hicieron ya es decorar los balcones con la bandera de México, todo así a lo largo. Ahí tenemos el balcón, el famoso balcón presidencial, donde el 15 de septiembre va a salir el presidente para festejar el Día del Grito aquí en el Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo pensé que iba a estar todo como más iluminado, como más llamativo. No sé si todavía estarán terminando de armarlo. Lo único que vemos son los tres edificios que están aquí frente al Palacio Nacional, iluminado con los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Y también hay unas decoraciones, pero que no están prendidas, no están iluminadas. No sé si será así. Es con ese papel brillante que se decora siempre para Navidad. Bueno, ese sí. Este año todos nos preparamos para festejar el aniversario 212 de la Independencia. 212. En el edificio del gobierno está la imagen del Popocatépetl y de Miguel Hidalgo. En el antiguo palacio del ayuntamiento está la imagen de Lista Ciguat, o sea, la mujer dormida, y José María Morelos. A un lado de la calle Madero se encuentra la corregidora José Fortís de Domínguez. Lo que sí me llamó la atención es que la Corte Suprema de Justicia sí está iluminado con los colores de la bandera de México, cosa que no recuerdo si años anteriores la iluminaban de la misma manera. Y también tiene dos listones enormes en la punta, obviamente con la bandera de México. Lo que sí ya armaron son unas gradas frente ahí a la catedral. Seguramente será para el 16, que está el desfile militar, que obviamente vamos a estar presente. Y el 15, el 15 también voy a venir a la noche para poder lograr y hacer por primera vez el grito aquí en el Zócalo. Hace siete años que estoy y nunca vine al Zócalo a disfrutar del grito. Entrando al Zócalo por la calle 20 de noviembre podemos ver esta enorme y gigante águila. Obviamente el águila representa a México, está en la bandera de México, es el escudo de la bandera de México, y ese águila está devorando una serpiente ante el bando principal. Esta, por lo que estoy viendo, sí está devorando la serpiente, que ahí la podemos ver que es color verde, pero no está arriba de un nopal, está arriba de la bandera de México, que ahí la podemos checar. Creo que estoy en condiciones de decir, de confirmar que aún no han terminado, porque ahí podemos ver gente trabajando en la grúa, colocando luces. Así que supongo que toda la decoración se iluminará. Parece que están haciendo pruebas de iluminación porque ahora todo el tiempo está cambiando de colores estos edificios que están aquí frente a la decoración. El 15 de septiembre a las 21 horas se abrirá el Zócalo de la Ciudad de México y en punto de las 22 horas iniciará el espectáculo de los Tigres del Norte, quienes se presentarán previo y después del grito que realice el mandatario mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que los Tigres del Norte cantarán al menos cuatro horas en el festejo del Grito de la Independencia. ¡Háganme en el favor! ¡Cuatro horas! ¡Qué chévere! ¡Me encanta, me encantan los Tigres del Norte! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bonito! Se ve que va a quedar espectacular. Aquí en la esquina de Monte de Piedad y 16 de septiembre ya hay una pantalla monumental instalada. No sé si se logra ver porque está apagada, obviamente, pero ahí van a estar todas las imágenes proyectándose. Como el año pasado que estaban todos los próceres Hidalgo, bueno, todos ellos ahí. Llegan más camiones de electricidad, quizás están terminando. Ojalá también este águila gigante lo iluminen. Yo creo que iluminado quedaría mucho más bonito. Este año también se utilizaron 12.000 luces LED para decorar todo alrededor del Zócalo. ¿Saben qué? Me encanta venir al Zócalo. Pero lo que no me gusta es cuando vengo al Zócalo que esté así, todo acercado, envallado. Que, o sea, el Zócalo es para venir, disfrutarlo, ir, sentarse ahí al lado del mástil. Se están elaborando cuatro luminarias monumentales para colocarlos aquí alrededor del Zócalo. Para eso se utilizaron cuatro toneladas de Alambrot, 12.000 metros de cable de alimentación. Y el 90% de la decoración es reciclada. Se están utilizando de años anteriores que ya habían decorado aquí en Zócalo. También se utilizaron 18.000 metros de mangueras luminosas. 3.000 metros de guirnaldas que es con la que están decorados estos edificios. ¿Qué es ese material brilloso? Bueno, todo eso igual es reciclado. Y 25.000 metros de festón y escarcha. 111 personas del gobierno de la ciudad trabajaron para lograr toda esta decoración aquí en el Zócalo. Lo cual 60 personas de esos trabajadores ya cuentan con más de 25 años trabajando para el gobierno haciendo este tipo de trabajo. También se preparan dos mosaicos luminosos que van a estar uno frente al Ángel de la Independencia. Y otro en Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Debo confesarles que venía muy animado a hacer este video. Y ahora es como que me desanimo un poquito porque ya estamos a día 5 de septiembre. Y pensé que todo el Zócalo ya iba a estar totalmente terminado. O al menos a esta hora que ya viene noche. Las pantallas iluminadas, la decoración iluminada más allá de las luces. También el águila, pensé que iba a estar encendido. Pero bueno, nada. A esperar entonces más adelante o quizás a esperar directamente el 15 de septiembre. Se comenta que la ceremonia oficial no tiene un protocolo establecido hasta el momento. Obviamente se le dará honor al laboro patrio. Con el respeto que se le merece como vienen haciéndolo todos los años. Y todo esto dará inicio, comienzo a eso de las 10 y 50 de la noche. Para que ya esté todo listo a las 11 de la noche en punto. Arrancar con la ceremonia del grito. Obviamente no me puedo despedir de este video sin decir las palabras mágicas que son. Suscríbete al canal, deja tu lindo like y deja un comentario. Yo creo que este video es literalmente un abre bocas de toda la preparación que estoy segura que están teniendo para dejar todo súper iluminado. Y yo creo que también lo hacen justamente con la intención de que la gente pues que ya tuvo la oportunidad de ir al Zócalo antes. Pues ese día lo vea algo especial y vea una diferencia grande en toda la iluminación. Entonces yo creo que también se están esperando como para realmente sorprender a las personas y que digan wow, espectacular, súper bonito. Y me gusta muchísimo que obviamente mantienen súper vivos los colores de la bandera. Estaba por ahí viendo justamente un video del ministro de relaciones internacionales, Marcelo Ebrard. Y él estaba hablando del significado de los colores de la bandera y me explicaba que bueno, el verde, justamente el verde de esperanza, el blanco de unidad y el rojo de la sangre derramada por todos los soldados que lucharon para la independencia. Justamente México cumple la misma cantidad de años de independencia que Colombia. Entonces me parece muy interesante ese dato, justamente 212. Y también me encanta que pues van a tener la oportunidad los mexicanos, las mexicanas y muchísimas personas del resto del mundo. Porque estuve viendo que van a haber como alrededor de 30 mil extranjeros, pues tener la oportunidad de disfrutar de todo este evento tan importante, además de los Tigres del Norte. Ustedes saben que yo les he contado que en Colombia la influencia de la música mexicana es muy grande y definitivamente yo crecí escuchando los Tigres del Norte. Así que me emociona un montón saber que esa música tan característica mexicana va a estar siendo interpretada por 4 horas antes y después del grito. Como les dije al comienzo del video, siento que este grito tiene un toque especial. También porque como por el tema de la pandemia no se había podido dar, entonces siento que ahorita como que va con toda la fuerza. Y les repito, si bien viene cierto, obviamente ningún ser humano sobre la Tierra tiene el 100% de aprobación de la gente y obviamente eso no excluye a un presidente. Pero sabemos que el presidente AMLO es el segundo presidente en el mundo con más aprobación y tiene un porcentaje muy grande de gente que lo apoya. Y yo creo que siempre lo he dicho aquí, uno se tiene que remitir a los actos y compararlo con los gobiernos anteriores. Podemos ver todas las obras que él ha hecho y yo creo que ahí es donde uno dice, ¡Wow! Si se invierten los recursos en lo que tienen que invertirse en, las cosas se pueden hacer para el bienestar de la gente a pie. Así que ahí vemos en curso, bueno pues, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo, la restauración del Parque Ecológico Texcoco, que era donde se iba a construir inicialmente el aeropuerto. También tenemos el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec. ¡Oh! Lo puedes decir bien. La refinería Olmeca en Dos Bocas en Tabasco y así, bueno, también él, ustedes saben que restauró seis otras refinerías, las puso a su mayoría de porcentaje de funcionamiento y muchísimas otras cosas más que él está haciendo y que siguen para promover el turismo, como por ejemplo ese Tren Maya que también es el que muchos estamos esperando para poder ir a disfrutar. Así que hay muchísimas cosas que de verdad digo, wow, los mexicanos son muy patriotas, demasiado patriotas. Yo creía que los colombianos éramos patriotas hasta que empecé a darme cuenta de cuán patriotas son los mexicanos y de su formación tan estricta desde pequeñitos en las marchas y en aprenderse todos los símbolos y, bueno, todo este tema. Así que sé que es un evento que lo van a vivir mexicanos, que se van a desplazar desde todas las partes de México hasta la Ciudad de México para vivir este grito intensamente. Yo me imagino la cantidad de gente que va a haber, o sea, es que yo creo que la gente ni va a dormir para poder guardar su espacio, ni va a moverse durante el día. Sé que lo celebran con comida, como les dije ahorita, con fiesta, con tequila. Así que me da pues muchísima emoción y también sé que muchos extranjeros pues van a estar ahí visitando y viviendo también intensamente este momento. Así que ahí vimos una prueba pequeñita de la iluminación y también veíamos esa águila y, mejor dicho, súper activa que justamente recuerdo que entre los videos que he visto pues aparte de ser parte del escudo pues que representaba la señal en donde tenía que ser construida la gran ciudad. Entonces ahí veíamos que donde se parara el águila sobre este nopal y se comiera la serpiente ahí era la señal donde se tenía que construir la gran ciudad y así fue. Así que me encanta poder compartir con ustedes toda esta información. Me emociona y solamente me puedo imaginar de verdad la vibra, la energía, lo emocionante que debe ser. Guau, yo sé que este año va a estar espectacular, va a estar increíble. Además pues del desfile que ya sabemos que se va a vivir también al siguiente día después del grito. Así que mis queridos, ¡Viva México! Vienen cosas impresionantes en todos los aspectos y me encanta saber que la ciudad se está preparando con toda. ¡Me encanta! Así que mis queridos, espero que si les está gustando este video pues puedan apoyarme por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. ¡Chaito, chaito!